Hola que tal nordestano, buenas tardes, saludos, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios, listos para informarles a todos ustedes de todo lo que ha acontecido en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. Miren señores, en el ámbito internacional, inmediatamente para hoy, Nicolás Maduro llama payaso a Juan Guaidó y lo reta a elecciones. Ampliaremos, artistas confirman su asistencia a concierto para la ayuda humanitaria en Venezuela. No se lo pierda, cientos de mujeres protestan ayer exigiendo aborto legal en Argentina, ahí está. En el ámbito nacional, inician los trabajos de la construcción de la nueva cárcel de la Victoria, no se lo pierda. Familiares de niña fallecida en hospital de esta ciudad, denuncian el padre, vendió sus órganos, no se lo pierda. Sostienen encuentro con motivo de los actos conmemorativo del 175 aniversario de nuestra independencia nacional. Informaciones en el ámbito nacional, local, regional para el día de hoy, ahí está el encuentro, no se lo pierda, en la gobernación provincial, ampliaremos. Miren señores, el Ministerio Público investiga supuestos robos de extracción de órganos en el hospital de esta ciudad, le responde el director de ese centro. Estudiantes protestan en Liceo Ercilia Pepín, ahí están las imágenes. Atracan a un policía comunitario y lo despojan de motocicleta en esta ciudad de San Francisco. Apresan dos acusados de despojar mujer de su cartera en esta ciudad de San Francisco. Apresan hombre y le ocupan 24 celulares, supuestamente habrían sido robados. Mirenlo ahí, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Nicolás Maduro llama payaso a Juan Guaidó y lo reta a elecciones. Así se expresó el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Elecciones. Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? Pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado elecciones? El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca a elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones. Señor autoproclamado, señor payaso. Señor autoproclamado payaso, así le define Nicolás Maduro a Juan Guaidó y lo reta a que convoque a elecciones. Veremos en adelante entonces la reacción por parte de Guaidó. Ahí está. Miren, continuando en el ámbito de Venezuela, la situación de ese país, artistas confirman la asistencia a concierto para la ayuda humanitaria en Venezuela. Los cantantes Alejandro San, Maluma, Carlos Baute, Pablo Alborán, Luis Fonsis, Juanes, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, Fonseca, J Balvin, Carlos Vive, Nacho, entre otros, confirmaron su participación en el Venezuela iLive, que se realizará el próximo viernes en el lado colombiano de la frontera con Venezuela para dar a conocer al mundo la situación que viven los venezolanos. Vamos a ver qué dicen algunos de esos artistas que ya han confirmado su participación en ese evento. Adelante. Adelante. La población venezolana está pasando con una crisis alienitaria a América. Es urgente que llegue ayuda humanitaria. Ustedes saben que Venezuela está atravesando una gran crisis y millones de venezolanos han abandonado su país por esto. Lo que pedimos es que permitan entrar esa ayuda humanitaria y que no sufra más ese pueblo que está viviendo una de las crisis económicas más importantes de toda su historia. Pero esto es una cuestión humanitaria. Nosotros no estamos apoyando un sistema político, un partido político. Ahí veíamos, miren, a Luis Fonsis también. Ahí está Juan, Ricardo Montanel, entre otros, Alejandro San, quienes veíamos también, escuchábamos a Faye de Maná. Y tendrán participación en ese evento que se llevará a cabo entre la frontera de Colombia y Venezuela, señores. Miren, cientos de mujeres protestan ayer exigiendo aborto legal en Argentina. Las protestas o la protesta denominada Un Pañuelazo Verde se llevó a cabo frente al Congreso Argentino para relanzar la campaña por el aborto legal luego de que el año pasado el Senado rechazó el proyecto de ley. Vamos a ver esta información. Adelante. Hoy en día hay una despenalización social del aborto. Tuvimos un resultado positivo en diputadas. Lamentablemente, en el Senado del país no se está respondiendo como representantes del pueblo, sino que se responde más bien ante las jerarquías conservadoras de cada provincia. Se apruebe la ley y que no decaiga todo el movimiento que se formó el año pasado, que fue lo máximo. ¡Aporto libre! ¡Seguro legal! Ahí está la actividad del Pañuelazo Verde llevada a cabo en Argentina frente al Congreso y todo esto solicitando la aprobación del aborto de manera legal en Argentina. Recordarles a todos que el Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. Es el experto en la colocación del GPS y en sacar sin alterar su puerta las llaves si se les quedan dentro de su vehículo. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo Liceo Hercilia Pepín. Llámenos al teléfono o a los teléfonos que aparecen en pantalla. Él come llaves con la tecnología de punta, solo uno, que es Eli Llaves. Óptica máxima visión, la óptica número uno, la que llegó para quedarse. Las mejores punturas con lentes de todas las marcas, las marcas de su preferencia. Tenemos cada 15 días la visita de los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente. Visítenos en la calle Castillo Esquina de la Cruz frente al Porvenir. Óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. El consorcio de bancas número uno es Banca Chago. Donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Para que se saque la tripleta millonaria y el super palé, porque pagamos al instante. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá. Consorcio de bancas Chago. El número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Chago, qué bien. Miren señores, inician los trabajos de construcción de la nueva cárcel de la Victoria. Con una inversión que supera los 6,372 millones. Y con una capacidad para albergar a más de 8,000 privados de libertad. Las autoridades dieron el primer picazo o palazo para el comienzo de esa obra. La Victoria. Vamos a ver la información. Escuchemos. A partir de hoy, iniciamos la construcción, aquí en guerra, de una nueva Victoria. Un complejo penitenciario con diversos recintos independientes. Con una capacidad total para 8,778 internos que vendrá a revolucionar el sistema penitenciario. Y pondrá fin a la sobrepoblación y hacinamiento histórico que por décadas han sufrido nuestros privados de libertad en el recinto de la Victoria. Cuando un interno llegue a la nueva Victoria, lo primero que haremos será captar sus datos biométricos a través de un moderno sistema que ya tenemos en la etapa del problema. Esto nos permitirá identificar con precisión a cada privado de libertad y conocer su ubicación exacta dentro del recinto. Ya no podrán decir que los presos en la Victoria no se encuentran o que no se envían los imputados que no son correctos a las audiencias. Ahí está el Procurador General de la República, al momento, ahí están los BTP, escuchando el discurso por parte del Procurador. Y ahí vemos el momento en que se producen los palazos, mejor dicho, para la construcción de la nueva cárcel La Victoria. Ahí está. Tenemos imágenes de empresarios y otros que participaron de esa actividad. Miren, familiares de una niña han expresado... Una niña que falleció en el hospital de aquí, del San Vicente de Paul. Denunciaron que el padre de la niña vendió sus órganos. Así que los parientes de la niña Sofía María Méndez Aquino, de un año y siete meses, quien murió aquí en el San Vicente de Paul el pasado fin de semana, de un año y siete meses, a causa de una neumonía, han denunciado, piden que el esclarecimiento, la causa de su muerte, y sospechan que la infante, que le fueron sustraídos los órganos y posteriormente vendido. La niña, su madre reside aquí en San Francisco de Macorís y su padre en Guayacanes, San Pedro, donde la niña fue velada. Escuchemos. Comenzó a votar a la gente de aquí, que lo dejen solo, que lo dejen llorar a su hija. No quería que nadie se pegara a la tabla. Viene mi hermano, y él quiere que bañen la niña para ponerle un vestido, porque el vestidito que ella tiene está muy manchado de sangre. Y ahí fue que nos percatamos de eso. Gracias, señora. Yo de persona que está en bici, no dudo nada. No me importa que sea mi hijo, no me importa que sea mi hijo. Hasta que yo no vea la discusión, no estoy segura de nada. ¿Usted llegó a ver la cicatriz? Yo no llegué a verla, pero la misma familia estaba... Estaba vendida y sorprende, exactamente. Eso es penoso, lamentable el caso. La niña es llevada a un centro de salud como consecuencia de una condición física, inicialmente una neumonía. La tratan allí y posteriormente, al cabo de unas horas, la niña fallece. Como consecuencia de esto, como no se evidencia una muerte violenta, entonces los padres autorizan a que en el mismo centro de salud se realice la autopsia, que es un procedimiento que está establecido a través de una resolución de salud pública de hace ya más de un año o dos años, más o menos, aproximadamente. Entonces, ahora mismo, a nivel de fiscalía, como consecuencia de otros datos que han surgido, pues se abre una investigación con la finalidad de confirmar o descartar esas informaciones que nos van a subir. Más adelante, en el ámbito local regional, nosotros le seguiremos dando seguimiento a esa información. Hoy estuvo presente la fiscal de niños, niñas y adolescentes, atendiendo el llamado de la Procuraduría y de Olga Digna. Y veremos entonces qué nos dice la fiscal Maribel Paulino, quien visitó al director del Hospital San Vicente de Paul en el día de hoy. Y qué nos dice también el doctor Francisco Javier Ureña, director del centro, sobre ese caso, que le daremos seguimiento ya en el ámbito local regional. Vamos al WhatsApp inmediatamente, señor director, para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día, donde Josefina nos envía la foto de esta nena, Josefina dice, hola Vladi, quiero que me felicite a la nieta Schenny, que está de cumpleaños hoy, de su abuela Josefina. Dios la bendiga. Ahí está. El 9019 nos dice, buenas Vladi, bendiciones para ti. Quiero que me felicite a mi sobrino Anthony Morillo, que está de cumpleaños. Para Anthony, felicidades. Muy bien. Continuamos por aquí con el 4151. Ahí está una princesa. Nos dice, buenas tardes Vladi. Quiero que me felicite a mi hermosa princesa, Maribel Duarte García, quien está de cumpleaños cumpliendo 10 años de vida, de parte de Ingrid Pérez. Ampliaremos a continuación. Así que ahí está. Bien. Felicidades. Roseli desde La Joya nos dice, hola Vladi, felicítame a tu amigo fiel Moncho. Ahí está Don Moncho. Felicidades, amigo mío, que hoy está de cumpleaños. Felicidades. Muy bien. Dios le bendiga. Continuamos con el 3674. Nos dice, hola Vladi. Favor de felicitar a mi padre, que está de cumpleaños. Moncho Peña en La Joya. Un hombre muy querido de su hija Yadi, desde Lauren, Massachusetts. Ahí está. Ya le felicitamos. Van dos. Aquí como de costumbre, Mari, fiel televidente, desde La Javiela, que Dios Todopoderoso le proteja siempre. Gracias. Igual para usted. Elvin desde Pimentel nos dice que está en sintonía activo como siempre. El 4325. Hola Vladi, eres el mejor. Me gusta tus noticias, sobre todo. Qué bueno. Al corte, al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Miren, en el día de hoy, en la mañana de hoy, se llevó a cabo el encuentro entre el representante del Estado, en la provincia, el gobernador Juan Antigua, y los directores encargados, representantes de instituciones públicas, ya para tratar el tema, para trazar las pautas, a seguir lo que se estará realizando, los actos conmemorativos al 175 aniversario de nuestra independencia nacional. Y los actos patrios que justamente se están llevando aquí en San, o se estarán realizando aquí en San Francisco de Macorís. Recuerden ustedes que todos estos días, hasta el próximo 28, ya cuando concluya febrero, será que terminen las actividades con motivo del mes de la patria. Escuchemos entonces al gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier. Adelante. Bueno, nosotros hemos convocado a las instituciones del Estado, aquí en la provincia de Duarte, específicamente en San Francisco de Macorís, porque, como es de conocimiento, estamos ya culminando con el mes de la patria. Y se acerca la fecha del 27 de febrero, que para nosotros es una obligación rendirles tributos a aquellos grandes patriotas que lucharon para darnos nuestra independencia. Y también, a los actos que se van a hacer con el 27, aquí en San Francisco de Macorís, invitar a todo el pueblo de San Francisco, para que nos acompañen al alizamiento de la bandera, a la ofrena flora que vamos a hacer, y también vamos a estar en la iglesia. Así que, precisamente, la convocatoria de hoy se debía a eso. Y nosotros queremos resaltar el sacrificio de estos grandes patriotas de esa época 14. Como ustedes sabrán, el 175 aniversario de esa gran gesta, donde nos proporcionan a nosotros esa oportunidad de la independencia, y la soberanía, y nosotros queremos que el mundo sepa de que nuestro país es libre y soberano. Bueno, ahí está el gobernador Juan Antiguo, al momento de encabezar la mañana de hoy ese encuentro con los representantes de las instituciones públicas para, repito, trazar ya las estrategias a los actos conmemorativos del 175 aniversario de nuestra independencia nacional. Interesantísima actividad. Miren, en el día de hoy, la Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Maribel Paulino, visitó el despacho del director general del Hospital San Vicente de Paul, Dr. Francisco Javier Ureña, atendiendo un llamado por parte de la Procuraduría para investigar todo lo concerniente a la denuncia de extracción de órganos sobre una niña de un año y siete meses, y a quien se le acusa a su padre de haber cometido el hecho en confabulación supuestamente con, ¿verdad?, ya los miembros del Inasif. Atendiendo esta denuncia grave, en el día de hoy, el director recibió a Maribel, le entregó el documento o el expediente, la copia del expediente de la niña y al mismo tiempo le explicó el doctor que no se escatiman los esfuerzos y que esta se investigue a fondo, ¿verdad?, para dar a luz con la verdad de este caso. Dice el doctor que se está a la espera también de la autopsia. Así que vamos a ver, hablamos de la niña Sofía María Méndez Aquino, de un año y siete meses. ¿Qué nos dice tanto la Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes como el director del Hospital San Vicente de Paul, Dr. Francisco Javier Ureña? Adelante. Nosotros recibimos un llamado a la Procuraduría General para investigar un caso de supuestamente venta de órganos. Nos dirigimos aquí con el director Ureña para solicitar una copia certificada del expediente y aquí estamos en espera de la copia del expediente. Recibimos el llamado en el día de ayer. Bueno, ¿alguna parte de qué? De la Procuradora Ebol Gadina. ¿Algún caso de la niña Sofía María? Sí, del caso de la niña Sofía María que le fue practicada una autopsia en el día, una autopsia clínica, el día 16 del mes de febrero del año en curso. El sábado, especialmente. Realmente recibimos ayer un llamado de la Procuradora de la Fiscal del Distrito, Olga Diná, que iba a enviar un representante del Ministerio Público al hospital a solicitar una copia del expediente. Nosotros automáticamente le decimos que no había ningún problema. Entendemos que todo esto es un proceso de desinformación ciudadana donde desconocen el procedimiento de la realización de una autopsia que conlleva, pero estamos prestos a las informaciones que sean necesarias para que el caso quede claro y a la vez sirva como orientación a la ciudadanía de que en una autopsia se manejan órganos, pero se manejan órganos con fines de obtener información de ellos de verdadera causa o posible causa de una muerte. La niña murió el pasado sábado aquí en San Francisco de Macorís tras padecer de una neumonía crónica. La niña vivía con su padre en Guayacanes, San Pedro de Macorís. Su madre, según los reportes que tenemos, reside aquí en esta ciudad. Él trajo la niña donde su madre en un estado muy delicado. La niña empeoró, fue llevada al hospital. Posterior a esto, caramba, a pesar de todos los esfuerzos que decía el doctor que hizo el equipo médico, la niña no pudo salvarle la vida. Murió la niña bajo su autorización. La autorización del padre se le practicó la autopsia y ya ustedes ven cómo aclara entonces el doctor la situación. Sus familiares entonces luego de que la niña estaba siendo velada en Guayacanes sospechan y dice que se les trajeron los órganos a la niña y fue la autopsia que se le practicó. Estamos al espera entonces, como dice el doctor, para el esclarecimiento de ese caso y la tranquilidad de los parientes de esa infante que lamentablemente lamentamos, valga la redundancia, su pérdida. Qué pena. Miren, decirle a todos ustedes que Juicy Home Decor, Juicy Home Decor, venta de todo tipo de artículos y decoraciones para su hogar. La tienda exclusiva, ropas y accesorios de marcas originales para damas. También, escuche bien, tenemos esas tazas con glamour para compartir un té, un café u otras bebidas. Nuestros artículos son importados y exclusivos. Juicy Home Decor, visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Juicy Home Decor, donde su estilo, tu estilo, se define con elegancia. Visite a Juicy Home Decor en Garden Plaza, la tienda más exclusiva de todo San Francisco de Macorís. Qué bien. En la mañana de hoy, señores, una vez más, estudiantes del Liceo Ercilia Pepín volvieron a protestar. Así estuvo hoy el escenario en la avenida Libertad frente al Liceo. Vemos los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Vemos cómo la policía les respondió a los estudiantes utilizando bombas lacrimógenas. Así se encontraba la avenida Libertad en la mañana de hoy entre los estudiantes y la policía. En reclamo, una vez más, según ellos, al incumplimiento de las autoridades y diversas demandas en ese centro y que aún no han sido cumplidas. Así que así estuvo la mañana de hoy el Liceo Ercilia Pepín aquí en San Francisco de Macorís. Ahí están las imágenes. Luego llegó la policía, comenzaron los enfrentamientos y ya ustedes ven. Increíble. Así que vamos a escuchar entonces las declaraciones de unos de los dirigentes estudiantiles, de los estudiantes que estuvo encabezando esa manifestación en el día de hoy, enfrentamientos a pedradas y bombazos con la policía frente al Liceo Ercilia Pepín. Adelante. No hay deporte. Necesitamos una enfermera que atienda a los estudiantes. El patio abandonado. No hay computadora, no hay de nada. Le han ido llevando documentos, han ido personales, los grupos estudiantiles. y ese es el único método que nos han dejado la lucha en la calle. Con eso les digo todo. ¿Hasta cuándo vienen las luchas? Hasta que ellos no nos resuelvan con los problemas del Liceo Ercilia Pepín. Aquí la lucha va a seguir porque aquí los gobiernos lo que viven es cogiendo, cogiendo dinero y pagándolo a los ingenieros y los ingenieros robándoselo y no resuelven los problemas de los escolares. ¿Qué grupo estudiantiles está acabando de la potencia? La grupo estudiantiles todos los grupos estudiantiles estamos aquí. Bueno, ahí está uno de los manifestantes en el día de hoy. Me informan por aquí que no es estudiante. Él, bueno, tenía un suéter de estudiante. Ahí está. Él estaba de los manifestantes y eso sí lo aseguramos. Pero que estaban ahí enfrentándose con la policía la mañana de hoy. La policía lanzándole bombas lacrimógenas y los estudiantes respondiendo a pedradas incendiando neumáticos en la Avenida Libertad frente al Liceo Ercilia Pepín tempranito hoy en la mañana. La docencia fueron suspendidas una vez más. Caramba, qué lamentable esta situación del Liceo Ercilia Pepín y solo nos cuesta nos decimos ya porque ¿hasta cuándo será esto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo terminarán esas protestas en el Liceo? ¿Cuándo se convertirá el Ercilia Pepín en un centro de estudio modelo a seguir? Qué lamentable. ¿Cuántos años tenemos viendo esa situación en el Liceo Ercilia Pepín? Al WhatsApp, señor director. Vamos a ver porque aquí en nuestro WhatsApp nos dicen por aquí, nos envían una foto y nos dicen el 3947 para que me felicite a mi prima Pamela desde Pimentel. Somos fiel a tu programa. Muchísimas gracias a ustedes por ahí en Pimentel. Dios le bendiga. El 6666 Hola de admiradora Carmen. Hola Carmen, gracias por estar en sintonía con nosotros. Maribel desde Matalarga nos envía la foto de esta nena. Un poquito molesta ahí está, pero le tiraron su foto de toda forma. Hola Blady. Es para que me felicita la niña Leodalis que está de fiesta de cumpleaños en Matalarga. Felicidades para ella. Muy bien. El 4363 nos envía por aquí este video. Dice, esos cuatro policías acostados lo puso un señor si podemos dar el video señor director para ver lo puso un señor próximo a la planta de gas de los rieles. Si a ver esa escuela ni nada si a ver esa ni nada así solo porque le chocaron un gato dice él. Bueno, se refiere a unos policías acostados por allá que según este amigo televidente ¿verdad? Dice que fue que lo puso el señor porque le chocaron unos gatos. Bueno, ahí está, reductores de velocidad. Gracias, hermano mío. Continuamos con Dionis desde la joya. Nos envía la foto por aquí también de nuestro amigo Moncho de su hijo Dionis también Don Moncho muy querido por allí en la joya. Muy bien, felicidades para él. Dios le bendiga a Don Moncho. Continuamos entonces por aquí señor director luego entonces con Yanni desde Vista al Valle nos envía una linda postal gracias a Yanni por estar en sintonía con nosotros el 3683 hola Vladi para que me felicita mi sobrina Yansi cumple tres de parte de su tío Yanni desde Nueva York muy bien felicidades para él vámonos al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo Continuamos con las noticias miren atracan un policía comunitario un policía comunitario y lo despojan de su motocicleta José Nicolás Santana víctima de atraco vamos a ver cómo ocurrió todo adelante Ayer a las 6 15 por ahí yo iba para el hospital que estaba todo enfermo me agarraron dos tipos me dieron el cachazo todavía me duele eso se fueron pero ya el motor vine aquí no pude recibirme la renuncia ¿le llevan el motor entonces? ¿qué tipo de motor? un K1 50 ya hace 50 ¿qué le dijeron ellos? ¿cómo pasó todo? me dijeron pase el motor déme el motor me dieron un cachazo ahí y se fueron pero ya el motor está ahí que me dijo un señor que es un sello de trabajo ahí que vende carne en una esquina me dijeron y el motor andaba en ellos ahí el tarde en él está ahí mismo pegado de una barbería ¿a qué usted se dedica? yo soy seguridad vigilante oficial de la policía prevención nacional género y violencia ¿dónde ocurrió eso específicamente? eso fue en la UVG sector Pueblo Nuevo aquí bajando allá bueno ahí está el señor José Nicolás Santana despojado de su motocicleta recibió un golpe según él también en el cuello caramba qué lamentable a nombre del mejor asadero de toda la región Mamalupe asadero porque somos expertos en carnes el mejor asadero de toda la región especialistas en carnes por eso usted no tiene que ir a otro lugar a otro asadero mire todo el mundo está visitando a Mamalupe asadero con sabor qué rico es comer en Mamalupe visítenos en la calle Salcedo esquina 27 de febrero en esta ciudad Mamalupe el mejor lugar para comer bueno y sobre todo para comer carne Mamalupe qué bueno miren señores continuando entonces apresan dos acusados de desbocar mujeres de cartera aquí en San Francisco de Macorís así que Gerling Daniel Vicente alias Dani y Kerling Brito Herrera Bon admiten haber cometido esos hechos así que ahí vemos entonces y vamos a ver las declaraciones adelante son ustedes dos sí pero que ya oígame eso se les volvió entonces que hagan lo que van a hacer con uno ¿me entiendes? porque los que están dándole golpe a uno desde ayer claro miren como uno anda que hagan lo que van a hacer con uno que si van a mandar a uno para el palacio que lo manden que hagan lo que van a hacer con uno si no un maldito sancocho que van a hacer con uno y tú que tienes que decir pobreza hay uno de ellos que dice que admite que cometió el hecho o que cometieron el hecho pero que ya lo lleven para el palacio y que le canten entonces prisión preventiva que vayan a hacer lo que vayan a hacer dice uno de ellos si no van a hacer un sancocho y otro dice entonces que él admite que sí que participó pero que fue un error y que fue por primera vez que lo hizo así que ahí está apresado esos dos jóvenes miren señores a nombre del centro turístico girasoles tus cabañas centro turístico girasoles visítenos y disfrute disfrute de sus mejores momentos en el lugar más placentero y acogedor confortables habitaciones que nos convierten en un verdadero o en la verdadera ciudad de dioses aproveche nuestro especial escuche bien este especial que tenemos en girasoles por dos horas por tan solo 280 pesitos 280 pesos servicio express y la amanecida por 750 pesos estamos ubicado en la carretera hondura las guaranas con el teléfono 809-725-2512 centro turístico girasole tus cabañas con el gran especial express de dos horas por tan solo 280 pesos visítenos que bueno centro turístico girasoles miren señores apresan hombre y le ocupan 24 celulares que habían sido robados aquí en san francisco de macorís ahí está así que el detenido es carlos rafael bonilla de jesús un técnico de celulares quien aquí en la policía le ocupó todas esas máquinas mírenlo ahí 24 en total según la institución del orden así que a nombre de don andrés bar que es don andrés bar el lugar que se prepara para este próximo 30 30 de marzo recibir a banda real los líderes ahí está visítenos porque el 30 de marzo celebraremos nuestro primer aniversario con los líderes banda real en don andrés bar vamos a escuchar entonces que nos dice este técnico de celulares que fue apresado por ocuparle esas 24 máquinas adelante yo recuerdo teléfonos se me lo llevan a mi casa a arreglar lo que no tienen arreglo me lo dejan allá para piezas ¿tú puedes comprobarlo entonces? claro que sí claro que sí ¿y por qué te acusan de robo entonces? bueno a mí lo que me tienen en mi casa son dos teléfonos que ellos me llevaron que me lo negociaron con una computadora y ya ¿quiénes? ¿quiénes de ellos? los ladrones y los teléfonos yo los debo vivir los que ellos me negociaron con la computadora lo único ¿qué te hacías a mí? ¿qué te hacías con los teléfonos? ¿tú eras técnico? sí ¿tú lo vendías los teléfonos? ¿eh? ¿tú lo vendías los teléfonos? no, yo reparo los teléfonos ¿tú me cubrimos? los jardines ¿tú no sabías los teléfonos ¿tú no sabías los teléfonos me lo robaron? sí sabía ¿y por qué lo reparaste todo? ¿eh? ¿por qué lo cogiste? ¿por qué lo cogiste? ¿por qué lo cogiste? bueno, ahí están las declaraciones de Carlos este técnico de celulares quien responde ante las interrogantes luego de que la policía le ocupa esos celulares en total 24 informó la policía ahí vemos también una laptop una computadora que también se le ocupó y que la policía ha reportado que también era robada esa computadora y esos celulares en lo adelante entonces se le conocerá ya será enviado a la acción de la justicia este joven técnico acusado de tener esos celulares que habían sido sustraídos al whatsapp señor director Jennifer desde Vista al Valle nos dice buenas ¿hay clase entonces en el liceo Ercilia Pepín? supongo que sí son dos tandas totalmente diferentes la última el señor director debajo Jennifer Herrera son dos liceos diferentes y que tienen distintos nombres en horas matutinas son tres matutino vespertino y nocturno y tienen los tres tres direcciones diferentes supongo que esta tarde hay clase Kelvin Burgos desde Pueblo Nuevo nos dice Vladimir eso todo el tiempo va a ser así en el liceo dice Kelvin bueno Kelvin que lamentable entonces Melida Contreras desde el ensanche Abreu Vladimir quiero que me felicite a Elida Contreras que está de fiesta de cumpleaños en Filadelfia felicidades para ella el 0577 nos envía esta linda postal muchísimas gracias 4415 nos dice hola Vlad y bendiciones igual para usted 6625 móvil soluciones tienes más de tres meses que no recoge la basura en el sector Las Flores detrás del cementerio dicen por aquí caramba el 6451 nos dice nos envía estas fotos buenas tardes así es que está la zanja que cruza por la calle A de la Ribera del Calla y eso que una brigada del ayuntamiento la limpió wow terrible terrible continuamos por aquí con Juliana desde La Joya nos envía esta foto favor de saludar a mis dos hijas Frangeli y Julie José de su madre felicidades saludos para ella y continuamos por aquí caramba con el 5853 nos dice mándame un saludito a la mella y Fernando que están activos con tu programa ya no hay tiempo para más señor director muchísimas gracias caramba a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor gracias a ustedes es que somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo gracias a ustedes